Y entonces tenemos ingresos por los servicios. Solo con este caso yo ya decidí hacer este negocio, porque llevo 12 años, no 15, como decía el niño, 13, realmente la voy a tener en esta industria, y empecé en esta industria por los ingresos residuales. Porque, como decía, el índice duro, quiero pasar tiempo de calidad con mi familia, pero para unir a sus patadineros, ¿no? A través de este tipo de negocios podemos crear los famosos ingresos residuales o ingresos pasivos. Yo empecé en una empresa de nutrición, que empieza por Herba, termina por Life, no sé si alguien la conoce. Ahí estuve 8 años, crear para la gente una necesidad de consumir un producto, un producto excelente, y aprendí muchísimo. Pero los clientes toman el producto por un tiempo y luego lo abandonan. ¿Quién de ustedes paga el teléfono todos los meses? ¿Cierto? Tenemos entonces la posibilidad de crear realmente un ingreso pasivo, un residual. Esto es lo que estamos buscando. Este ingreso se paga en 7 niveles, al igual que hemos visto antes sobre la venta de los productos. Un 4%, 1%, 1%, 1%, 1%, 5%, 1% y 1%. Es bastante sencillo, un unilevel de 7 niveles. ¿Cómo se llama este sistema de compensación? ¿Vale? Pero vamos a verlo gráficamente en el ejemplo, que es como realmente podemos pedir un poco las cosas. Mirad, imaginaos que hemos desarrollado un equipo de 5 clientes y 5 afiliados. ¿Vale? 5 clientes iniciales y 5 afiliados, cada uno de ellos tiene que tener su línea. En este caso nos ha puesto la línea de 29.90, 10 gigas, llamadas ilimitadas, aunque ahora hay una línea de 24.90. Esa misma línea nos va a dar los mismos puntos y los mismos beneficios, aunque estemos pagando menos. ¿Ok? Yo creo que eso sí me hace un aplauso. Sí. Muy bien. Muy bien. Ganaríamos un 4%, 12 euros en primer nivel. Si cada uno de nuestros usuarios, nuestros afiliados, hace lo mismo y multiplicado, 10, 100, 1000, 100, 1000, 100,000, etc. En 7 niveles estaríamos ganando, decirlo a ustedes, 6.883.661 euros. ¿Merece la pena? No, merece la alegría de hacerlo. ¿Cierto? Ok. Pero yo llevo 13 años haciendo esto. ¿Sabe qué? Estos números no son exactamente así de reales. Porque el 100% no duplica exactamente matemáticamente el trabajo. ¿Ok? Después se puede equilibrar. Porque hay gente que no va a tener 10 y gente que no solo va a tener 10, sino que va a tener 100. Ese es mi objetivo. 100 afiliados en primer nivel. Lo digo por si alguien quiere copiar. Este es bueno. ¿Vale? Podéis hacer número. 100 afiliados en primer nivel. Pero ya lo es importante. Estamos hablando de 11 millones de clientes. 11 millones de líneas móviles. Hemos visto que solo en España, sin Portugal, solo en España, hay 52 millones de líneas. Por lo tanto, es una locura poder llegar a 11 millones de líneas. No. Hemos visto una locura, teniendo en cuenta, como ha dicho antes el presidente, que tenemos toda Europa por abrir y que pronto vamos a entrar en Latinoamérica. ¿Alguien de Latinoamérica por aquí? Ah, me dijeron que era más odioso. ¿Alguien de Latinoamérica? ¿Alguien de Latinoamérica por aquí? Bueno, se entiende lo que vamos a hacer con Ecuador, con Perú, etc. Bueno, este es un plan, pero ¿qué pasaría si el 30% no lo duplica? ¿Vale? Siguiente ejemplo. El 30% no tiene los resultados esperables, no tiene éxito, y eliminamos un 30% de la facturación. ¿Vale? en el quinto nivel estaríamos generando 37.100 euros ¿vale? teniendo en cuenta que el 30% no tiene resultados en los siete niveles estaríamos generando 439.123 euros mensuales que también se puede vivir con esos ingresos ¿verdad? yo no lo he tenido nunca en un solo mes pero también en un año tampoco en un año tampoco me ha sonado solo los largos en dos años pero eso es el lugar vamos a seguir ¿qué va a salir si el 50% no tiene éxito en el negocio? ¿saben que los números promedios la compañía de venta directa está en torno a un 50% de retención entre un 30 y un 50% esos son los números reales de la asociación de venta directa en un 30% y un 50% con productos, como bien decía antes nuestro feo Antonio Villa, que no son de consumo real que se le instan los precios, pero nosotros tenemos un producto que el 100% de la gente usa y paga mensualmente. ¿Ok? Con este dato estaríamos obteniendo 9.820 euros en el quinto nivel y 65.884 euros en siete niveles. ¿Está bien? Bien, bien. ¿Quién haría empezar en este negocio y dedicarle X horas a la semana con la posibilidad de tener esos ingresos? Sí, sí. Un aplauso, señor. Son muchos colegios, pero vamos a ser un poco más pesimistas. Vamos a bajar los 70%. Los números más pesimistas de la industria de la red red directa. Dicen que en el quinto nivel estaríamos generando 1.400 euros. Amigos, ¿saben cuánta gente trabaja muchísimas horas al día para ganar un sueldo base de 600 euros al mes? Y esto es mensual. Y de clientes, de líneas de clientes, estamos eliminando o pierdo los otros bonos. Los bonos de la red red directa de los móviles y de la bajulada. Estamos hablando nosotros de los servicios. ¿Ok? En 7 creeres serían 4.246 euros. Con el 70% de, de comillas, fracaso en la obtención de los usuarios. ¿Ok? Bueno, pues yo creo que incluso en el peor de los escenarios el proyecto es atractivo, pero bueno, estoy seguro de que esto no se va a dar, un malo que ser, para que se den esos números. Vamos a ir por el 100%, aunque no sea matemático, vamos a trabajar en la comunicación.